Otro de los puntos delicados, por lo menos, que necesita mayor discusión, mayor debate, de acuerdo con el campo, es la emisión de gases de efecto invernadero. Sobre esto también habla Chetoni. Siempre lo condenamos nosotros desde Federación Agraria, que te bajen con la tabla de los 10 mandamientos y que hay que acatar decisiones. Me parece que eran cosas que había que debatir con las entidades. Tenemos mucha trayectoria al respecto y de ahí tratar de corregir o diagramar las mejores herramientas y equivocarse menos. Me parece que esto de decidir de esa manera puede incidir en cuestiones negativas de retroceso en cuanto a ganadería, cuando lo que necesitamos es impulsarlo y protegerlo. Porque hay muchos sectores que son los más, si se quiere, culpables de la situación que tiene el efecto invernadero, como son los recursos petroleros, que tienen fuerte incidencia en la generación, y que se le está queriendo culpar a la ganadería y que ya han tenido reacciones adversas en Europa, donde han querido imponer toda esa situación. Incluso en Holanda llegaron a un punto en donde hasta hicieron un partido político y ganaron las elecciones. Entonces me parece que tenemos que tener mucho cuidado en eso. Tenemos que consultarnos, consensuar y no imponer. ¡Gracias!